Señor, levantamos nuestras manos en el santuario, te bendecimos, es un honor servirte, es un privilegio ser llamados tus hijos, por medio de la salvación que nos diste, queremos cantarte con nuestras vidas, y luego con nuestra música, recibe adoración en este día. Santo, santo, santo eres tú, santo, santo, santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú, santo, santo, santo eres tú. En el silbo apacible, con diligencia Dios trino, incienso y fragancia soy, derramo en tu presencia. Glor y tributo, recibe mi ofrenda, postrado a tus pies, quiero decir por siempre, santo, santo, santo eres tú. Adonai, rey de reyes, todopoderoso Dios, cántalo con mi iglesia. Santo, santo, santo eres tú, oh Señor, santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, oh Señor, santo, santo, santo eres tú. En el silbo apacible, con diligencia Dios trino, incienso y fragancia soy, derramo en tu presencia. No, mi tributo, recibe mi ofrenda, postrado a tus pies, quiero decir por siempre, santo, santo, santo eres tú. Adonai, Adonai, santo, 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 santo eres tú. Adonai, rey de reyes, hermoso es estar en tu presencia, oh Dios de mi existencia. Adonai, recibe mi ofrenda, santo, 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 santo eres tú. Adonai, bendito eres todo poderoso rey. Adonai, bendito eres tú. Adonai, bendito eres tú, oh Dios de mi existencia.